Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos hoy hablando de lo que es PublicPay Donde vamos a estar ganando dinero en una pagina de anuncios Y vamos a estar obteniendo múltiples ganancias de diferentes formas Aquí, para registrarte en lo que es PublicPay Te dejo el enlace en la descripción de este video Para tu empezar a trabajar lo que es PublicPay Una vez en la pagina le damos en registrarse Y vamos a darle aquí Y vamos a colocar lo que es tu nombre y tu apellido Un email, repetimos el mismo email que ponemos aquí Lo repetimos acá, es para confirmar el correo Colocamos una contraseña Y referido por, tendría que salir una invitación que es hecha por mi Y luego le damos en no soy un robot Aceptamos los términos y condiciones y le damos en registrar ahora Después de ahí nos enviarán lo que es Un correo a nuestra cuenta de Gmail O el correo que hayas puesto aquí Con el que te hayas registrado Y nos vamos al enlace que nos están enviando ahí Y lo pinchamos y se activará nuestra cuenta Para iniciar sección le damos acá Colocamos nuestro correo electrónico Y la contraseña con lo cual nos registramos Yo me voy a loguear Muy bien, una de las cosas que tienen que saber en PublicPay Que vamos a estar ganando de varias formas En la primera que tenemos es viendo anuncios Aquí nos vamos a la sección de, en el apartado de ver anuncios Y vemos que tenemos aquí unos cuantos anuncios de un centavo Y otros de 0.01 centavo Aquí tenemos un pequeño anuncio Donde nos dice que ganamos el 100% de las comisiones Por los anuncios que visualicen nuestros referidos Ok De eso vamos a hablar una pequeña estrategia que yo les tengo Aquí desde lo que es alquilar referidos Podemos estar invirtiendo 10 dólares Y ganamos 25 referidos De lo cual nos van a estar generando unos 0.38 al día en ganancia Y al mes nos generarían unos 11 dólares con 62 Ahora para ver los anuncios aquí por nuestra cuenta Le damos clic en ellos Vamos a seleccionar lo que es el megáfono que nos piden aquí En este caso el megáfono rojo Le vamos a dar en el megáfono rojo Y esperamos ver esta pequeña publicidad Muy bien Para aquí en lo que es public pay Entonces le vamos a dar en cerrar Y esa sería la forma de ganar dinero viendo anuncios Aquí sería la forma de comprando referidos Simplemente le damos en alquilar ahora Pagamos 10 dólares Y estaremos ganando al final del mes 11 dólares con 62 Aquí en lo que es retirar fondos Vamos a estar retirando nuestro dinero A lo que es una cuenta de Paypal Pero antes tú deberás enviar tu información O tus datos Para ellos verificar que eres una empresa Perdón, una empresa no Eres una persona real y legítima Porque ellos son una empresa legal y física Aquí en excepción de anunciar Si tú quieres anunciar algún blog Promocionar algún enlace Simplemente le das clic ahí En referidos Bueno aquí se nos van a reflejar Los referidos que tengamos O los referidos alquilados que tengamos Y en la sección de perfil Vamos a estar llenando lo que es la información personal Ya sea para nosotros Poder llenar esto y recibir nuestros pagos Aquí colocamos lo que es nuestro nombre Lo que es aquí la región Ciudad, domicilio, todo esto Y vamos a colocar nuestros números Y todo eso La configuración de pago que vamos a estar obteniendo Sería la de Paypal En la descripción del video Te voy a dejar un video Donde tú puedes registrarte en Paypal Cómo crear una cuenta Paypal Colocamos la dirección de correo electrónico De Paypal con la que nos registramos Y seleccionamos guardar Ok, muy bien Ahora nosotros para poder recibir nuestros pagos Necesitamos verificar Aquí lo que es Nuestra cuenta Para nosotros Verificar y poder estar cobrando Lo que es public pay Necesitamos subir un contrato Subir un documento de identidad Y subir un certificado de domicilio Esta página es totalmente legal Y física Está registrada Sus datos estarán seguros con ello No hay nada de que preocuparse Igualmente yo subiré un video del canal De cómo empezar a subir los datos A subir el contrato Subir su DNI Y subir su certificado de domicilio Que en este caso podría ser Un recibo de pago En tal caso Ok Aquí Tenemos que llenar estos tres Estos tres requisitos que ellos piden Y no se nos va a desbloquear Lo que es lo retirar de fondo Para las preguntas frecuentes Les recomiendo leer Las preguntas frecuentes Para que ustedes no se lleven un fiasco Y que le vayan a bloquear su cuenta Ahora Aquí Porque Por lo menos Un dato que te doy Es que Una sola cuenta Por IP Puedo tener más de una cuenta Aquí te dice No Las cuentas múltiples Están estrictamente prohibidas Para eso Genere ingresos Y no anuncio Es por eso que les recomiendo Porque después Si hacen eso Cometen ese fallo Van a cerrarle sus cuentas Aquí les tengo Un pequeño apartado De esta pequeña tabla Donde podemos estar Viendo cuánto Podemos estar ganando Al mes Con lo que es Public Pay Aquí le estoy colocando Lo que es el precio del dólar Aquí en Venezuela Y las ganancias diarias Y mensuales Ya sean Tus ganancias Y mensuales Ya sean por referido Y por lo menos Ya sabes que Si tienes Que Si quieres ganar Lo que es por referido Tienes que ver Tus anuncios Diariamente Yo voy a colocar En esta pequeña tabla Que vamos a estar ganando Alrededor de Perdón Vamos a estar invitando Alrededor de Diez referidos Activos Activos Quiere decir Que todos los días Hacen sus click Ponte que Invítaste a cincuenta Pero diez Son totalmente activos Con esos diez Referidos Activos Vamos a tener Unas ganancias Diarias De treinta centavos Ganancias mensuales De nueve dólares Y uno En bolívares Sería Esta cantidad Serían muy buenas Por menos de cinco minutos Que nos tomaría Ver los anuncios Y Invertir El tiempo En buscar Referidos No nos tomaría Mucho tampoco En la descripción Del video Te voy a dejar Un material Que con ese material Tú puedes captar Referidos Y enviarle Toda la información O sea Yo te voy a dejar Una imagen Que la puedes publicar En los grupos De facebook Donde tú vas A conseguir Referidos Ellos están Ahí sin Información O te dan En el correo Y entonces Yo también te dejo En un blog De notas Una pequeña Introducción A la empresa Donde tú Se las puedes Enviar a ellos Y obtener Tus referidos Recuerda que Con diez referidos Ya puedes obtener Lo que son Hasta seis millones De bolívares En lo que es La página De public pay Pues bueno Aquí ya Este es La presentación De public pay Ya en otro video Haré Como podemos Verificar Nuestra cuenta Y después Como sería Retirando Nuestro dinero Te estoy recomendando Esta empresa No es Una empresa Scan Scan quiere decir Una empresa Que no paga O es falsa O ya no No están trabajando Te la estoy recomendando Porque si paga Y ya he Comprobado Con algunos colegas Que la están trabajando Y si paga Efectivamente Espero que te unas A nuestro grupo Abajo en la descripción Te dejamos las redes sociales Para que puedas Contactarnos Y toda esta información Que acabamos de darte Espero que te haya gustado El video Y la presentación De lo que es Public pay Nos vemos Hasta un próximo video Saludos Y muchas bendiciones